¿Qué es la estrategia de aprendizaje? Pues tendría que pensarse en estrategias para poder lograr en este orden un aprendizaje, a partir de ese aprendizaje aplicar actividades que pudieran ayudar a tomar conciencia por parte de los usuarios. Una vez que han tomado conciencia, que se les permita hacer comentarios, participar con algunas críticas, etc. Y finalmente darles la oportunidad de que vean y compartan el resto de sus opiniones con el resto de los usuarios. El sistema debería de ser colaborativo desde mi punto de vista. Si bien casi los juegos que tienen más éxito son los juegos que son más bien cooperativos, más bien que competitivos, entendamos que la gamificación no solamente tiene por qué ser competitiva, también puede ser colaborativa. A partir de esto, los diferentes usuarios lo que podrán hacer es compartir esta información para poder generar grupos de trabajo y, por qué no, más adelante competir con otros equipos, como podría ser, o clanes, o como se le quiera llamar, que podrían ser quizá los del Raval con los de No Barries, intentando siempre competir de manera crítica o de manera que pueda ser útil en función de mejorar el barrio, mejorar una zona en específico, o ver cuál de las dos zonas es más limpia. Esto es básicamente a lo que me refiero con el tema de la competición. Yo creo que aquí hay un hándicap muy importante y que se tiene que estudiar, y es el tema de ver cómo van a tratarse los datos de los usuarios. Obviamente, una vez que cualquier usuario esté utilizando un sistema, requiere de loginarse, requiere de proporcionar ciertos datos, ciertos datos que habría que estudiar cuidadosamente si esos datos serán públicos y serán privados, y a partir de si son públicos o son privados, qué otro tipo de datos podría dejar aquí el usuario. El juego, finalmente, es una actividad que puede ayudar a incentivar un diálogo entre ciudadanos y funcionarios, o incluso entre ciudadanos y ciudadanos, o entre gobierno con otros gobiernos. Finalmente, la introducción de un juego dentro de un sistema, lo único que necesitará, o la única excusa para poderlo intentar, es precisamente para esto, para incentivar actividades, entre ellas el diálogo y la participación. Gracias por ver el video.